¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo el video más pedido de este canal y yo sé que digo eso de algunos videos pero este es oficialmente el más pedido y es cuántas brochas tengo, dónde las compré y sobre todo cómo se usan. Y mis amores, antes de empezar tengo que darles una noticia enorme, enorme, enorme y es que soy una Mirelly lover. Como ustedes vieron en mi video de reseña de la marca Mirelly, yo quedé completamente enamorada de los productos, de la calidad de los productos, de hecho hoy los estoy usando, así que me contacté con ellos, hice todo el proceso y quedé seleccionada como una Mirelly lover. Y lo que significa eso es que ustedes, mis amores hermosas, mis empanaditas preciosas, van a poder tener el 10% de descuento en la página de Mirelly. Como ustedes saben, se compra a través de la página que les voy a dejar aquí y uno pone un cupón, así que ahora nosotros también tenemos cupón. El cupón les voy a poner aquí el nombre, creo que va a ser Vanessa Bacán, no estoy 100% segura, pero aquí les voy a dejar el nombre y si ustedes ponen este nombre en la parte de ingresar cupón, van a tener un 10% de descuento en la tienda. Toda la información respecto al cupón y respecto a los productos que usé el día de hoy se los va a dejar en la cajita de información y ahora sí, vamos a empezar con las brochas. La primera brocha que les voy a mostrar aquí es relativamente nueva, es una de las últimas cosas que he comprado. Me disculpan no tenerla así súper limpia y presentable, pero quería de todas formas grabarles este video y me demoraba mucho si me ponía a lavarlas y a dejarlas secar. Pero es súper económica y completamente suavecita, aplica muy muy bien la base y como ven desliza todo el producto. Lo único malo que tiene es que se chupa un poquitito el producto. Estas brochas que les voy a mostrar acá son de la marca Eco Tools, estas las conseguí en la 14 en Cali, pero yo sé que las venden por internet en una página de Instagram. Esa grandota se supone que es para el corrector, pero yo no la uso para el corrector, más adelante les cuento para qué la uso. La que yo uso para el corrector el día que no quiero usar los dedos es esta pequeñita de acá, que viene en un kit de tres brochitas, sí, de tres brochitas, de las pequeñitas que les mostré, que venían en un coso para viajes, en un kit de viajes y me parece que son muy muy útiles. Esa es la única que yo utilizo, pero siempre utilizo los dedos. O sea, cuando no me quiero ensuciar en serio, utilizo esa, pero de resto los dedos. Así que si quieren, esa no la tienen que comprar. Estas de acá son viejísimas, las tengo desde hace cinco años, son de la marca MAC. Fueron bastante, bastante costosas, porque ustedes saben que el paso del dinero de dólares a pesos es súper complicado, pero de este grupo que compré en combito no me gustaron las dos que saqué ahí al inicio, pero les voy a mostrar las que sí me gustan y para qué las uso. Esa que es como para difuminar los ojos es muy dura, los pelitos son muy duros y lastiman el párpado, entonces yo lo utilizo para sellar la base y más adelante les muestro para qué otra cosita la uso. Esta de acá de SP Pro es de doble fibra, como pueden ver hay pelitos corticos y negros y otros larguitos y blancos. Los blancos son ultra suavecitos y los negros un poquito más firmes. Supuestamente sirve para aplicar la base, pero a mí me suelta pelitos y se me quedan pegados en el líquido, así que yo la uso para sellarme el maquillaje y me encanta, porque esos pelitos blancos son súper suavecitos y ayudan a penetrar el polvo en la piel y que no se vaya para ninguna parte, pero a la vez no aplican tanto. Esta es una de las brochas de MAC que yo no disfruto para nada porque los pelitos son súper duros, o sea, no entiendo por qué estas brochas tienen tanta fama si son feas, o sea, a mí personalmente no me gustan, me parecen muy duras, yo no las uso, pero tendrían la forma para poner polvos o para poner rubor si ustedes lo quisieran. Esa forma es perfecta, pero busquen algo un poquito más suave. Ahora, esta es parte del cosito de kit de viaje que les mostré antes y esta es una brocha para polvo, es absolutamente suave. Si ustedes quieren una marca con brochas deliciosas, compren Eco Tools, de verdad son baratas y muy muy buenas. Y por la forma que tiene, que es ancha de un lado y delgadita del otro lado, me sirve perfecto para hacerme los contornos. Yo esta la uso en líneas como de Byven y en churritos. Y aquí vuelvo con un segundo round de la de SP Pro. Esta me sirve tanto para aplicar el polvo como para difuminar un pasito más el resto de cosas que uso cuando siento que me pasé un poquito. Les recomiendo mucho estas brochas de doble fibra porque son muy suavecitas y ayudan a que el acabado sea súper perfecto. Esta de acá es de la marca Freestyle, la conseguí en el éxito y es tan barata que ustedes no me van a poder creer y nunca me aguanto de hacer esa broma tan pervertida, pero ustedes no me van a poder creer. Vale como $5,000 pesos y es increíblemente suavecita. Yo la utilizo para el rubor desde que la tengo, que es como hace 5 años. Es súper parecida a la forma a la de MAC, pero esta es suavecita y esa de MAC es súper dura y súper cara y está suave y barata. Y aquí les voy a mostrar el primer producto de Mireli. Recuerden que tenemos cupón, toda la información en la cajita de descripción. Estoy muy contenta por eso, la verdad. Esta es una sombra que se llama Iris, que yo uso de iluminador y para usarla de iluminador utilizo la brochita, la misma con la que yo me sello debajo de los ojos. La utilizo para el iluminador y esa combinación hace que a veces debajo de los ojos me quede un poquito más iluminado y ese efecto la verdad me gusta mucho. Esta brocha de acá es de la marca Ubu. Yo sé que ustedes la han visto de pronto si siguen a Lina Toro porque es una marca que patrocina a Lina Toro y son unas brochas de excelente calidad. Aunque una vez se me separó el manguito, o sea la parte dorada de la parte blanca, pero la pegué con super glue, super bonder, pega loca, como ustedes le digan y ya queda super perfecta porque los pelitos son super suaves y son bastante económicas. Y la forma que tiene esta me ayuda a depositar cosas en la cuenca de mayor cantidad en la cuenca y de menor cantidad arriba. Es la forma que tiene la que me permite hacer ese tipo de maquillajes. Y aquí les presento a esta brochita de Eko Tools que les mostré en el inicio. Yo le digo el borrador, no lo utilizo para el corrector, sino para difuminar al máximo toda la sombra. Está super limpia, no tiene producto y difumina perfecto. Otra que difumina perfecto es esta de SP Pro. Esta se las recomiendo muchísimo. El precio no es tan económico como las otras, es como término medio, tampoco es tan cara como la de MAC, pero vale muchísimo la pena. La calidad se le puede notar desde super super lejos. Es una brocha más como para profesionales. Es excelente y difumina, prácticamente difumina por ustedes, hace el trabajo por ustedes, pero de todas formas, yo sigo utilizando la brocha que le digo mi borrador para poder difuminar bien los bordecitos. La siguiente brocha también es para difuminar, pero esta venía mucho más sueltica. Es de la marca Level, no sé si ustedes la han conocido o la han escuchado. Y yo, como pueden ver ahí, la apreté con pinzas. Mentira, fue con los dientes. Pero la apreté para darle esta forma delgadita de un lado y gruesa del otro. Y me permite aplicar las cosas con mucha más precisión, si yo quiero hacer una aplicación en la cuenca. Les recomiendo que la aplicación que ustedes quieran hacer más precisa en la cuenca, la hagan con una brocha de difuminar, pero más pequeñita o más apachurradita. Esta de acá se llama brocha tipo lápiz. Es de la marca MAC y esta sí definitivamente me gusta. Y es una brocha que les permite máxima precisión. Entre todas las brochas, digamos que esta es una de las que más precisión les permite, porque deposita el color, pero no tanto como que lo vaya difuminando, cositas así. Acabo de darme cuenta que la calidad de la cámara está como fluctuando. Me disculpan por eso, de verdad. Pero lo que hace esta brocha es depositar color y para difuminar tienen que cambiar a la anterior brocha, porque esa de lápiz no difumina nada. Y ahora vamos con una brocha de Sison. Esta es tipo lengua de gato y pueden ver la formita como de una paletica. Y esta, ¿para qué nos sirve? Esta nos sirve para depositar color. Como pueden ver, la forma en la que yo la agarro es como de un lado acariciando la sombra y la pongo del otro lado y acaricio la sombra. Y la mojo y eso nos hace una aplicación densa. Y bueno, para eso sirven las brochas de lengua de gato. Otra vez retomo la de lápiz. Este es otro uso que le doy a la de lápiz, que es para llegar a los lugares pequeñitos. Y una brocha así con ángulo. Esa se fracturó un poquito, por eso la pegué con cinta. Y una brocha así con ángulo, pero gruesita. Les va a permitir llegar a lugares detallados de la parte de abajo del ojo o de la parte de arriba del ojo. Si ustedes quieren, con esta brocha angular también se pueden hacer las cejas, pero yo prefiero una que sea aún más, más delgadita. Esta brocha también es perfecta para difuminar los delineadores en gel, en líquido, en lápiz. Lo que ustedes usen para difuminar... No, mentira. Lo que ustedes usen para delinearse. Esta brocha los ayuda a difuminar muy, muy bien. Lo único que ustedes tienen que hacer es pasarla por encinita y les deja un ahumado en el delineador. Que a mí me parece que se ve súper lindo. Este es otro uso que le doy a esa brocha porque es detallada y pequeñita. Y ahora sí, como les digo, para las cejas utilizo algo mucho más delgado. Esta brocha me vino en una paleta y como ustedes pueden ver, yo consigo mis brochas de cualquier lugar. Y esa es la manera en la que yo agarro el producto para que la punta quede súper, súper apretadita y pegadita y no se me esparzan los pelitos. Y pueda tener una aplicación de producto mucho más controlada. Pero para aplicarme la sombra como tal utilizo una brocha aún más delgadita. Ven que cuando la pongo de lado es prácticamente inexistente. Este tipo de brochas es la que ustedes tienen que buscar para que les quede una ceja súper perfecta, muy perfilada y que sea muy fácil de arreglar y de dibujar pelitos si es que eso es lo que ustedes quieren o de hacer un borde perfecto si es lo que a ustedes les gusta. Esta acá me vino con un delineador, pero esta sí la pueden conseguir así como en otras marcas. Y lo que voy a hacer, pueden hacerlo tanto con esta brocha pequeñita como con una de labios. Y lo que yo utilizo esta brocha, para lo que yo utilizo esta brocha es para limpiar la ceja en el caso de que quiera tenerla súper mega perfecta o también la utilizo cuando quiero aplicar un poquito de glitter, pero glitter como tal o sea, es carcha porque siento que lo agarra muy bien. Aunque para esta vez voy a usar la de lápiz para aplicarme como la sombra brillante del inicio. Esa pequeñita que les mostré con el corrector también sirve. Ay, dije corrector, perdón. Y finalmente está esta de labios que también es de SP Pro y con esta me puedo dibujar los labios que yo quiera y ustedes se pueden dibujar los labios que ustedes quieran sin necesidad de utilizar delineador de labios porque hace una precisión espectacular. Y mis amores, yo sé que me pasé un poquitito con los labios el día de hoy, pero me gustan así como grandes. No sé, he pensado como en inyectarme los labios. Entonces, obviamente no tengo la plata, pero quisiera tener los labios de arriba como más voluminosos. Se cayó el cuadro que va aquí atrás. Pero vamos a fingir que eso no pasó. Y bueno, mis amores, espero de verdad que este video les haya gustado mucho. Yo sé que me demoré muchísimo subiendo video esta semana, pero es que he tenido muchos problemas en la universidad, pero aquí estoy dejándoles el video semanal y la otra semana también habré video y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Al menos un video a la semana hasta que ustedes quieran ver mis videos. Así que si les gustó este video, denle like, suscríbanse y todas las cositas bonitas. Recuerden que contesto todos, absolutamente todos sus comentarios. Así que déjenlos en la partecita de abajo. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chao!